En el capítulo anterior, llegábamos a Brihuega de nuevo para visitar el pueblo de Día. Y lo primero que hicimos fue entrar en las cuevas árabes. Y llegué a los arcos visigodos. Bueno, pues aquí se acaba. Acabo de llegar al mismo sitio. Al quedarme solo comencé a deambular por los pasillos. Y llegó un momento en que me sentía hasta perdido. Todo por no mirar los cartelitos que había sujetos en la pared. Es verdad que me gusta a mí extraviarme por estos sitios. Pero bueno, llegó un momento en que me entró hasta ciertas dudas de poder salir solo. Vamos, patético. Vamos a ver. Porque a ver si hacía bromas y ahora no sé salir. Acabo de ver la salvación. Salida. ¡Uy, qué bueno! Ya me alegro. Y aquí, una alacena. Es para meter jarros y botijos. Nada, muy guapo esto. Uf. A ver si salgo por aquí. Finalmente salgo a la luz. Pero no lo grito. Increíble. Muy bien. Salida. Pero desde luego salir de las cuevas no era lo más complicado. Lo complicado del día era esquivar la lluvia, las nubes y las tormentas que nos iban a ir cayendo sucesivamente. Ahí sí que teníamos un buen laberinto que sortear. Bueno, pues anoche por aquí pasó la procesión que salió de ahí, salió de ahí del... Y volver a casa que teníamos una buena tirada hasta nuestra querida Asturias. Cementerio Municipal. Y bueno, mira, 2015. ¡Qué caro! No sé si puede ir por aquí, pero es que vamos caminando por encima de las lápidas, ¿no? No sé si esto es normal. Así que nada, aquí están. Jerónima Inglés. Falleció el 8 de julio de 1925. Vale. Aquí en el 97. En el 2015. Aquí tienes. Amigas. Ya hizo amigas. Es que caro llega y hace amigas enseguida. Pero tú no te acuerdas de que no. No, sí me suena a ti cara. De Cuba. ¿De qué? De Cuba. No te he dado tiempo. Un besito. ¿Estáis jugando jóvenes? Sí, fue aquello de Cuba que nos hizo. Bueno, estoy grabando esto porque encontramos una chica que conocimos en Cuba. Mira, ¿qué está con el peor? Y Oscar, que lo hicimos bailar en un escenario. Lo pasó fatal. Lo pasó fatal, pero... Pero ganó un premio. Bueno, ganó. Sí, ganamos todos un premio. Una botella que no había abridor. Y que no había abridor en todo. Y luego todos nos dieron esos vasos de plástico con... No, 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 que nos lo pasamos. Ah, joder. Yo volvía, ¿eh? Yo también. Estaba pensando en ir a volver a Cuba. Igual este año volvemos. ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? Joder. Imagínate. Imagínate. Le doy un montón. Es que me lo pasé. Hostia, es que la verdad... Dos niñas. Iguales, ¿no? Sí. Ah, ¿son tuyos? No. No, ya tiene 14 primos. Ah, sois primos. Ah, pues parecen iguales. Sí. Pues nada, increíble, increíble. Increíble que nos hayamos entregado aquí, o sea... Bueno, pues qué sé yo. Sí. Pues nada, ya está. Pues nada. A ver, Oscar, ¿dónde está Oscar? Está ahí con un intercambio. Que aquí viene un amigo. Oscar. Oscar no cambió. Oscar no cambió. No cambió. El tío del ascensor. Este es el tío del ascensor. Muy buena. ¿Cuánto tiempo? Muchísimo. ¿Qué tal? El ascensorista. Tú sí que no cambiaste. Ella sí creció. Yo crecé. Ella creció. Pero tú estás igual que estabas. Esa mano otra vez, esa mano otra vez. Yo crecé, que voy a crecer. Un placer, tío. De que no podía entrar porque tengo ya el perro. Ah, vale. Hemos ido muchos años a Asturias, pero a lo mejor hace 10 años o así. Que paramos a desayunar. Digo, voy a escribir a Javi por Facebook. Pues es que yo no lo miro. A Javi Facebook. Sí, no lo miro, no lo miro nada. No. Facebook no lo miro. Miro YouTube. Mira, esto es para YouTube. Estos chavales son amigos nuestros, que los conocimos en Cuba. Nos juntamos allí y disfrutamos como grandes. Así que nada, os presento aquí a la chavalería esta. ¿Sigues bailando algo, Oscar? ¿Yo? ¿Menos? Pues subiste en el escenario e hiciste un gran espectáculo. Hiciste también la lanza del perrito. Un gran ridículo. ¿Recuerdas? Eso no se me olvida. No se me olvida. Pero vamos, ¿y cómo es que habéis venido a estos barrios? Bueno, a ver esto, que no lo conocíamos. No lo conocíamos. Estábamos dando una vuelta por aquí, por Guadalajara. Bueno, fuimos al monasterio de piedra y ahora estuvimos en Ita, Brihueva, que es esto. Y no sé, tratando de esquivar un poco las nubes. Antes de iros tenéis que ir a Trillo. Sí, es la dirección que vamos hoy. Tenemos Trillo. Después de aquí tenemos, ¿qué habéis puesto? Bueno, otro. No sé, cuatro ocios y morancheles. Después de tan agradable encuentro, continuamos nuestro camino y dimos con el Museo Mundial de las Miniaturas. La verdad que es un lugar bastante sorprendente. No me esperaba ver ahí cosas tan curiosas. La casita de muñecas más pequeña del mundo. Un garaje en miniatura, que tenía todo tipo de detalles y herramientas. Un bar, o una especie de bar que se adquirió en Francia en 1989. Los cuadros más pequeños del mundo. Figuritas hechas en cerámica y en barro. Otras hechas en tiza. Tiza de esta que se utiliza en la escuela para pintar. O sea, utilizaban las escuelas. Una enorme colección de minizapatitos, que hay de todo. Botas, zapatos, sandalias. Y bueno, que así es como nos pasamos un buen rato. Incluso la última cena, pintado sobre un grano de arroz. O un ave en el palito de un fósforo. Incluso en su cabeza una corrida de toros. Un toro y un torero. Y bueno, un gran etcétera de cosas que no las pude ni siquiera grabar. Porque eran tan pequeñas que no podía ni siquiera con el móvil hacer una toma precisa. Así que nada, si pasáis por aquí, visitar el Museo de las Miniaturas. Bueno, pues aquí estamos por terminada la visita a Bihuega. Pasando por debajo del arco de... La cadena. El arco de la cadena. Aquí está, arco de la cadena. Acabamos de llegar a Cívica. Al parecer, esta zona de grutas y de covachas fue mandada a construir por un sacerdote de la zona entre 1950 y 1970. Ahí puso unas balaustradas en cada agujero. Para que era bonito y no se cayera la gente, supongo. Una de las cosas más bonitas es la especie de cascada que hay aquí. Una especie de cascada que baja por toda la pared de moho y musgo. Y ahí una cueva donde se va a meter cancha. Bueno, ¿y a dónde vemos una cueva? Para allá que nos metemos, ¿no? ¡Qué manía! ¡Qué manía! ¡Qué manía! Bueno, aquí nada, es una covacha. Una pequeña covacha sin más. Bueno, pues seguimos un poco más arriba, por detrás de lo que se veía desde la carretera. Porque, no sé, como la gente sube por aquí arriba, sospechamos que hay algo más que ver. Aquí, caserío privado, criadero de víboras. Yo creo que el hombre, en lugar de tener cuidado con el perro, quiere atemorizar con las víboras mejor. Aquí por detrás hay casonas bien viejas. No sé si abandonás. Y hay una fuente, una fuente con dos, cuatro, seis, siete caños. La fuente es de los siete caños. Y si no es la fuente de los siete caños, pues yo la llamo así. Del año 1797. No es potable. O no está tratada, vamos, por lo menos. Creíamos que no, pero sí que existe el pueblo de Cívica. Al menos hay alguna casa con pinta de estar habitada. Sí, hay cosas como de estar habitadas, pero bueno. Las demás como muy abandonadas. Así que nada, realmente lo que se ve de Cívica famosa es desde la carretera. Una posible visita guiada, pero hay que llamar a un teléfono y mira, no tenemos ganas de entrar. Si queréis entrar, hay un teléfono ahí que seguramente hacen visitas guiadas. Así que aquí lo dejamos con la fachada que os enseñamos de agujeros, palaustradas y ventanucos. Vamos por el camino abajo. Un poco resbaloso, cuidado Carolina, para visitar la historia esta. Ahí dejamos el coche, al lado de la carretera y nada, un paseíto para subir hasta aquí, para nada. Con ver eso desde la carretera ya nos vale. Pues después de dejar atrás Cívica, ahora la visita va a ser del pueblo de Moranchel. Moranchel es un pueblo lleno de trampantojos, creados por una profesora de arte. Que se llama Asum, Asum no sé qué. Pero bueno, que se entretuvo pintando las fachadas del pueblo y decorándolas. De forma que ahora es un pueblo muy guapo, visitable. Que merece la pena solamente por los trampantojos que vamos a ver. Bueno, aquí aparece el primer trampantojo. La navería. Música Música Pues llegamos a Trillo, así que el último pueblo de hoy. Mira, llegamos a Trillo y está el río que se desborda. Claro, este es el río Tajo. El río Tajo es un río importante, ya sabéis que es grande. La verdad que con todo lo que llovió no me extraña que esto te que se desborda. En los telediarios anunciaban inundaciones, pero mira, aquí en Trillo, uff, todavía le queda para salir arriba, ¿eh? Si sigue lloviendo, como está lloviendo estos días, acabará subiendo esos 3 metros o 4 más, porque mete miedo. Pero bueno, mira Trillo, qué guapo. Con su puente, que se construyó en el siglo XVI. Este es el pueblo de las cascadas. Como ya veis, este fin de semana, esta escapada de Semana Santa, fue el fin de semana del agua. Supuestamente esa es la ruta de las cascadas. Deberíamos de subir por esa escalerita y volver por la otra. Pero por ahí ya veis cómo bajan las cascadas. Bajan justo por la escalera por donde hay que subir. Y allí hay una laguna, o sea que tampoco se puede pasar. Así que nada, ruta de las cascadas tenemos que la ver desde más arriba. Quizá por allí, no, por allí no podemos pasar tampoco. O por más arriba podemos ver. Y vamos a intentar subir más arriba porque la ruta original de las cascadas de Trillo está cancelada. Pero hay gente que saltó el charco y van a intentar ir por la otra parte. Bueno, Trillo está chulo, ¿eh? Tiene su encanto el señor. Seguramente cuando esto tenga hoja, o todo esto tenga hojas de verano, tiene que haber aquí un asombro espectacular junto al río. Una pasada. ¡Gracias! 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 El viaje va llegando a su fin! Como tenemos el desayuno incluido, aprovechamos para desayunar antes de irnos de la Posada de Rosa, que es un desayuno súper básico, café con leche, pan de ayer hecho tostadas, zumo de Tetrabric, un poco de fruta y poco más. Pero bueno, nosotros ya tenemos que abandonar la Posada y seguir rumbo a casa. Pero antes vamos a hacer una parada en otro pueblo que nos apetece conocer antes de llegar. Estos cuatro días que pasamos por la Alcarria no fue un tiempo excepcional. Vinieron tormentas, lluvia, algo de frío, mucho viento y no nos dejó disfrutar en toda regla de lo que queríamos disfrutar. Pero bueno, queda aquí pendiente de volver a la Alcarria. Hay mucha Alcarria por visitar y nos encantó lo poco que pudimos ver. Bueno, pues Buitrago de Lozoya. Vamos a hacer una visita al Pueblín. Ya estamos en la Comunidad de Madrid. Hay aquí alguna parte histórica de Castillo. Estamos entrando en la zona amurallada. Zona amurallada de Buitrago de Lozoya. Bueno, a ver qué encontramos, a ver qué vemos. Esto, ¿qué se supone que es? ¿Me lo puedes contar? Porque no tengo ni idea de qué es esto. Si es un castillo, si es una zona amurallada, si qué. La entrada al recinto amurallado. Vale, que había un castillo aquí que está cerrado, ¿no? El castillo está cerrado. Castillo de la familia Mendoza. El puente viejo. Bueno, pues vamos a ver. La villa de Buitrago es de época medieval. Casi dos terceras partes del castillo está protegido por el río Lozoya, que aquí hace una especie de meandro. Así que la ubicación perfecta. Hay un tramo de muralla que se adentra en el río, que se llama la corocha. Es para protección de la muralla, un extra de protección a la muralla. Bueno, vamos a acceder a la muralla baja, o lo que llaman la muralla baja, que se puede acceder gratis. Porque está la muralla alta que hay que pagar, ¿cómo? Cuatro euros, ¿era? Dos por caja. Dos por persona. Bueno, dos por persona para subir a la muralla alta. Esta es la que está en la parte baja de la fortificación, al lado del Lozoya. Que ahí lo tenemos, ahí debajo. Y cómo llueve, otra vez. Y ha sido el fin de semana. A ver el menú que tienen. Mira, uno especial, sopa de cocido, jodiones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué te parece si entramos aquí a comer? Vale, sí. Venga, pues vamos a entrar aquí, que nos gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Pues aquí damos por finalizado el viaje por la Alcarria Desde la Torre de la Iglesia de Santa María del Castillo en Puitrago de Lozoya y desde aquí para casa cogemos la carretera y pasturias, pa' casita Bye bye, hasta la vuelta